Amado Padre, Señor mío y Dios mío, una vez más tus hijos, como cada día, Señor, y desde hace mucho tiempo, antes de iniciar nuestras labores, te pedimos la dirección y bendición, Señor, para cada uno de nosotros, para cada uno de tus hijos, para cada uno de los trabajadores de esta empresa, Señor, que tú nos puedas dirigir, que tú nos puedas bendecir, que tú nos puedas cuidar, Señor. Y en estos momentos que nos ha tocado vivir, Señor, el mundo entero está pasando una aflicción. Pero tú sabes, Señor, que tu palabra dice que si confiamos, si ponemos, si depositamos nuestra vida en tus manos, ningún virus, Señor, ninguna plaga, ninguna peste llegará a tus hijos que te imploran y te claman. Todas las mañanas, los miembros de la División Pozos de la Azucarera Casagrande hacen un alto para cerrar sus ojos, abrir su corazón y elevar a sus plegarias al Todopoderoso. Siempre hemos aprendido de que en primer lugar está Dios, porque sin Dios no somos nada, amigo Luis, no somos nada, compañeros, amigos, no somos nada. Sin Dios somos hombres muertos. Es que por eso hemos entendido acá, y lo venimos haciendo muchos años, la primera actividad es la oración, antes de salir cada uno a sus actividades. Bueno, esto viene de familia, ¿no? Siempre antes de tomar los alimentos, antes del trabajo, siempre hemos orado, ¿no? Pero acá al llegar al taller hemos conocido unos maestros que conocen más la palabra y ellos dirigen la oración y está muy bien, lo hacemos de esa manera también. En esta coyuntura por la que atraviesa nuestro país, apelar a la fe a través de la oración no es un capricho, sino una necesidad indispensable para afrontar el día a día. Los trabajadores esperan que otras áreas también puedan replicar este acto incondicional que trae paz, tranquilidad y protección. Yo creo que debe de servir como una motivación para las otras áreas. Todos deberíamos de primero encomendarnos, porque mira, la palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, de tal manera que debemos de ponernos siempre y primeramente en las manos de Dios. Están pasando hambre. Que tú puedas suplir sus necesidades y sus requerimientos, Señor. Porque a dónde vamos a ir, dice tu palabra, a dónde. No tenemos a dónde ir. Tú tienes palabras de vida. Amado Padre, por eso que venimos a ti una vez más. Tu amor, tu misericordia y tu bondad para tus hijos, Señor, en este momento. Una vez más, nos ponemos y nos quedamos en tus manos de amor, de misericordia, de poder, Señor. Porque te lo pedimos, porque te lo suplicamos. En el nombre maravilloso. En el nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. 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 Amén.